¿Qué es el Congreso de la Organización? Estoy haciendo una tesis sobre los movimientos sociales en la transición. Toco un poco más tangencialmente el tema armado, pero bueno, también es algo que tiene. Y a mí al lado también está coordinando la mesa Jaime Pastor, que supongo que muchos ya le conoceréis. Él tiene un recorrido mucho más amplio, tanto como militante de la LCR y de otros movimientos, y también en el hábito académico. Y bueno, para introducir brevemente esta mesa, sabemos que el tema de la vía armada es un tema, por así decirlo, complejo y polémico. Pero también creemos que es un tema que se debe debatir y, como veremos aquí, va a haber diversas perspectivas. Igual falta, también hay ausencias, como puede ser la del Grapo, de grupos libertarios, sí que están los comandos autónomos, pero grupos libertarios más a nivel estatal. Pero creemos que, en general, es una mesa bastante completa. Y bueno, está claro que el tema vasco va a centrar parte de este debate, porque igual fue donde tuvo más repercusión en su día. Y tres ponencias van a abordar este tema, pero también hay otra visión más general y otra que, como veremos, va sobre el tema del FRAP. Y para presentar un poco las ponencias, Gorka Echeverría va a hablar más o menos sobre la evolución ideológica de Eta Militar. En su ponencia, Mantener la hipótesis revolucionaria de Eta Militar y el otoño de los 70, en Euskadi, 1977-1978. Luego está José María Lara, que va a abordar el tema de Eta Político Militar. Él fue miembro de Eta Político Militar y nos va a abordar su experiencia militante en su comunicación Eta Político Militar y la Transición, desde 1975 hasta su disolución, en septiembre de 1982. Testimonio de un militante. Luego está también Emilio López Adán Belcha, él también fue militante en su día, pero también ha investigado el tema de la lucha armada desde distintas perspectivas. Y él ha hecho una ponencia que se titula Eta Político Militar y Comandos Autónomos Anticapitalistas en la Transición. Razones sobre la lucha armada, aunque es cierto que en esta mesa se va a centrar más en el tema de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Luego, como hemos dicho, hay una perspectiva más global que nos va a ofrecer Vicente Galiana, que se centra en los movimientos de liberación nacional, en la transición en su relación con la lucha armada, en su ponencia que se titula Independencia y Socialismo, una aproximación a la ideología de los movimientos de liberación nacional y la transición. Y luego, para finalizar, Sergi Sánchez y Pedro Amores se van a acercar a la historia del FRAD desde una perspectiva de la historia oral bastante interesante, como veremos. Y, bueno, como el tiempo es un poco corto y queremos que haya un debate posterior, vamos a intentar que se haga más o menos unos diez minutos, poco más, pero intentar ajustarnos bastante a esos diez minutos para que luego haya un debate. Y, bueno, va a comenzar Gorka Echeverría, que está aquí a mi lado, y le cedo la palabra en estos momentos. Hola, buenos días. Bueno, al grano. El día de las elecciones de 1977, el 15 de junio, la Organización Militar Socialista de Liberación Nacional, conocida como ETA Militar, saca un comunicado en el que afirma que va a seguir con la lucha armada ofensiva hasta conseguir los puntos mínimos de la alternativa al gas, que considera los puntos mínimos para conseguir una ruptura con el franquismo. Esto va a llevar a que desde finales de 1977 y durante 1978 se vea una escalada sin precedentes de los atentados de ETA Militar, que coincide precisamente con la primera legislatura o la legislatura constitucional española. Pero también coincide con los hechos del otoño alemán, que supongo que todos conocemos, el trágico final de la RAF. La RAF también coincide con una escalada de los ataques de las Brigadas Rojas contra el Estado italiano, que se acentúa desde 1977 y llega a su culminación con el secuestro y asesinato de Aldo Moro. Y también coincide con el auge del apoyo o de los movimientos de apoyo en Irlanda del Norte a los presos de Lira Provisional que habían perdido su estatus político el año anterior. Por lo tanto, a mí me parecía haber una especie de nexo entre esas diferentes organizaciones, entre esas apuestas que hacen entre 1977 y 1978, en algo que yo interpreto que tiene un poco de agonía generacional, de una generación que ha vivido, aunque bastante jóvenes, 68, que han pasado diez años, que se ha enfriado quizá un poco la perspectiva revolucionaria de masas que podía haber al principio de la década de 1970, pero por otro lado, que tienen la convicción ideológica de que la historia está de su parte. También han visto la victoria de Vietnam, de Laos, contra el imperialismo. Entonces, deciden, durante 1977 y 1978, llevar al límite al Estado. Esto es casi o ganar o desaparecer. Es un poco lo que parece ser. Me voy a centrar un poco en el caso de Euskadi, a ver si lo explico más o menos. En la Euskadi pos-electoral tenemos dos dinámicas muy importantes durante el verano de 1977. Son, por una parte, la dinámica de los parlamentarios, que plantean conseguir, mediante la participación en el Parlamento, en las Cortes de Madrid, la autonomía y la amnistía. Y, por otro lado, tenemos las grandes movilizaciones de julio de 1977, que son la Marcha por la Libertad, que tiene dos ejes, es un Estatuto Nacional de Autonomía y la Amnistía. También está la manifestación antinuclear, contra la central nuclear de Lemoes, que es la más grande que había habido hasta entonces. Y también, a principios de septiembre, masivas manifestaciones a favor de la amnistía. El segundo sábado de septiembre, los parlamentarios también llaman a una manifestación por la amnistía y por la autonomía, a la que le responde una contramanifestación. Una contramanifestación en la que está Telesforo Monzón y en la que están personas conocidas que han sido militantes y han sido presos de eta militar, en la que los asistentes a la contramanifestación acusan a los parlamentarios de reformistas, acusan a los parlamentarios de oportunistas, acusan a los parlamentarios de burgueses y de querer aprovecharse de esas grandes movilizaciones que, según su propio discurso, el pueblo había protagonizado durante el verano. Hay incluso forcejeos, hay incluso peleas. Al final se hace una manifestación con doble cabecera, que cuando llega a la diputación, cuando los parlamentarios intentan leer el manifiesto, se les abuchea, y se cuelga una gran pancarta de la diputación que pone, «Eta, el pueblo está contigo». Desde julio, Hasi, que es el Partido Socialista Revolucionario Popular, va teorizando lo que se conoce como CAS, bloque dirigente. CAS es la coordinadora abertzala socialista que existe desde 1975. En 1976 plantean esos cinco puntos mínimos de ruptura con el franquismo y durante 1977 se rompe ante la disyuntiva de participar o no finalmente en las elecciones de junio. Y CAS va teorizando que ese es un núcleo revolucionario en el que hay una organización armada, ETA Militar, en el que están ellos mismos como partido, en el que también hay una organización sindical que es LAB, y en el que también hay una organización de masas que es ASK, y que eso será el núcleo de la futura revolución vasca o del proceso revolucionario vasco, por lo cual se reafirman en su posición, sobre todo con las grandes movilizaciones del verano, de que han tomado la decisión acertada, a diferencia de quienes participaron en las elecciones. En octubre se presenta la mesa de Alchasu, que es la coalición electoral entre CAS y ANV y SB, dos partidos que sí habían participado en el proceso electoral, aunque habían dicho que hasta que se diera la amnistía no iban a ir a las Cortes de Madrid, no habían conseguido los resultados esperados, pero durante verano, sobre todo ANV, pero también SB, van desarrollando un discurso cada vez más populista y cada vez más antielitista a la vista de las grandes movilizaciones, y bueno, deciden hacer esa coalición con CAS, en lo que CAS, o quienes defienden que es el bloque revolucionario dirigente de la Revolución Vasca, entienden que ya sus posiciones están siendo hegemónicas en amplios sectores de la sociedad, y coincide, en otoño, con el comienzo de la gran escalada de los atentados de ETA militar, que comienza con el asesinato del presidente franquista de la Diputación de Vizcaya, Augusto Enceta, y de sus dos guardaespaldas. Se da un proceso, y hay un artículo muy interesante, de una columna que tenían en Seruco Arguía los escritores Coldo Isaguirre y Ramón Saisar Vitoria, en la que se sorprenden, y cito textualmente, cuando parecía morir de inanición, la lucha armada tiene un apoyo en la calle, como nunca se ha visto, ¿no? El artículo se llama ETA, el río sureguín, ETA, el pueblo está contigo. A principios de 1978, ETA militar publica una nueva alternativa CAS, renovada, en la que, bueno, en vez de la disolución de la Guardia Civil y Policía Armada, se pide la expulsión, etc. Una serie de puntos en los que ellos deciden que son los puntos mínimos para que cese su escalada de atentados. Y en febrero, por primera vez, ETA militar se declara vanguardia armada al servicio de la clase trabajadora vasca. Es una idea, y por ahí va el nexo con los diferentes grupos europeos, que he encontrado la idea de que el grupo armado y el uso de la violencia organiza y articula un espacio político potencialmente revolucionario. Es algo que he encontrado también en los escritos de la RAF, en los escritos de las brigadas rojas, y de un modo un poco diferente en el caso irlandés. La RAF considera que desde finales de 1969, con la inclusión de los socialdemócratas en los gobiernos de coalición en Alemania, y sobre todo con la llegada del poder de Willi Mayer, la socialdemocracia ha pasado a ser parte del imperialismo. Es una lectura que hacen también las brigadas rojas con el Pechí, que con el compromiso histórico, el Partido Comunista de Italia se ha sumado al sistema, por lo tanto queda un gran espacio de apoyo comunista que ellos pretenden articular mediante el uso de la violencia. Y en el caso de Irlanda es un poco diferente, y no voy a entrar porque no da tiempo. Decían, o Nacho Arregui cita a Argala, diciendo caña a caña, o sea, atentados, 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 y si no responden, si no aceptan la alternativa a gas, ganamos la guerra, esto es, hacemos la revolución. Durante el verano de 1978 se refuerza muchísimo las posiciones de Herri Batasuna y de Cas, con los suceros de los San Fermines, en el que resulta muerto Germán González, al día siguiente otro muerto en San Sebastián, al día siguiente la huelga general y el asalto de la policía armada en rentería. Finalmente el PNV también queda fuera del consenso constitucional, Euskadi y Coesquerra, que había participado en el Parlamento, se opone a la Constitución. En octubre se presenta la Junta de Apoyo con doce hombres, y también hay que subrayar eso, doce hombres que se presentan, como la representación del pueblo vasco, que son José Ángel Iribar, Orchi, que todavía era parlamentario de Euskadi y Coesquerra, Joni Dígoras, esto es un gran apoyo de personalidades conocidas, a Arregui Batasuna, implícitamente a esa asunción de ETA militar, como vanguardia armada de la clase trabajadora vasca, e incluso en un ambiente eufórico, que es de finales de 1978, con los grandes mítines, con la intervención del Foro Monzón Apoteósica, en el velódromo de Anoeta, Riva Tassuna se ve capaz de parar, por lo menos en Euskadi, el establecimiento de la reforma, e incluso la aprobación de la Constitución a nivel de Estado. Como todos sabemos, eso se saldó con un fracaso, y se saldó con un fracaso también por la respuesta del Estado, que al de unos días de aprobarse la Constitución, respondió con el asesinato de Argala, el máximo ideólogo durante el 67 y 78, de ETA militar, 22 días después intentan asesinar a José Manuel Pagoga Peixoto, que queda gravemente herido, y también con el abandono que se da en esos momentos de otra persona muy importante en la dirección, que era Lloyes. Por lo tanto, hay un fracaso en esa ofensiva total que se da contra el Estado desde 1977, es un fracaso que no es solo de ETA al no conseguir parar el proceso constitucional español, también es el fracaso de la RAF y también es el fracaso de las vigadas rojas en las grandes apuestas que habían hecho de derrotar al Estado inminentemente, pero también es una época en la que, como hemos dicho, se ha articulado un gran bloque en clave contraestataria, en el caso de Euskadi, también en el caso de Irlanda. En los dos casos, no se va a dar esa victoria o esa gran apuesta que habían hecho en ese primer momento, pero se va a articular durante 1979 en base a tres elementos. Uno es una retórica mucho más antiimperialista por parte de ETA militar y por parte de Kass, en el que recogen una teorización que ya venían haciendo durante las años anteriores, tanto las brigadas rojas como la RAF, también la centralidad absoluta de la violencia política como arma, una violencia política que estaba en el centro absoluto de la sociedad del espectáculo durante 1977 y 1978, y también, y yo creo que es determinante en el caso vasco, la victoria del Frente Serenista de la Liberación Nacional, que es en 1979, por lo que se empieza a pensar ya tanto en Irlanda como en el País Vasco, que es donde se han podido articular grandes bloques contestatarios respecto al Estado y que no ponen en duda el papel de vanguardia de las organizaciones armadas, una guerra de larga duración que ya habían teorizado también las brigadas rojas y que en Euskadi se empieza a llamar de ruptura prolongada. Y con eso ya está. Gracias. Ahora es el turno de José María Lara. A ver, bueno, yo entro a militar en ETA siendo estudiante y trabajador en Alemania. Llevaba ocho años viviendo en Alemania, es decir, yo salgo de España cuando tenía 17 años, yo era madrileño aunque mi familia era vasca, pero no teníamos, en mi casa no había una conciencia de ser vasco ni de ser de izquierda. En el 74, a febrero del 74, el Estado español en venganza del atentado contra Carrero Blanco por medio del Garotevil mata a Puchantí. Eso me revoluciona y yo tengo un amigo y yo tengo un amigo vasco allí en Colonia, en Alemania y me acerco a él y le digo que yo quiero venir a España a luchar contra el franquismo. Este militante era un militante de la organización de ETA, entonces ETA, ETA Quinta y empiezo a trabajar con ellos. Empiezo a trabajar con ellos, eso fue en febrero del 74. Durante todo ese año voy a Euskadi, participo, como se llama, en reuniones, estoy haciendo un documental sobre, para unos alemanes, que se llama ETA, descripción de una organización armada y ya me empiezan a plantear cómo va a ser a partir del año que viene del 75 mi participación en ETA ya participando en la organización más activamente. Durante aquella época había estado más bien hablando en círculos estudiantiles o con periodistas de cuál era la problemática del pueblo trabajador vasco. A finales, durante toda la vida de ETA siempre ha habido cada dos, cada tres años ha habido excisiones de la gente, nos vamos formando, nos vamos mentalizando de formas diferentes y en función de nuestras experiencias, pues, como sigue pasando en muchos movimientos de la izquierda, pues, la gente toma decisiones diferentes. Entonces, en ETA había un problema muy importante, la gente que practicaba la lucha armada traía consigo caídas muy fuertes que complicaban la vida a otros, como se llama, los sectores trabajadores, tres estudiantes. una caída de un comando significaba que, de esos cuatro, igual caían 40 personas que habían tenido que ver con ellos. Eso significaba que, muchas veces, que el Frente Obrero no estaba de acuerdo con la política que llevaba el Frente Militar y así se va separando. A finales del 74, a raíz de un atentado que ETA nunca ha reivindicado, que es el atentado que se cometió en la calle Correos, se producen fuertes tensiones y origina, como se llama, en una reunión que tenía que ver la dirección de ETA, de ETA Quinta, el grupo militar decide no participar en esa reunión y comunica la creación de ETA Militar. A partir de entonces, existen dos asociaciones, dos organizaciones importantes que son ETA Militar y ETA Político Militar. Luego, posteriormente, luego, también aparecen de excisiones diferentes los comandos autónomos anticapitalistas. La, como se llama, ETA Político Militar en aquel momento plantea, como se llama, de que la lucha tiene que ser una lucha militar, seguir con un planteamiento político y sin estar separado de las masas. Los milis plantean de que tiene que ser una organización completamente independiente y que van al margen de las organizaciones. Que las organizaciones de masa, los partidos políticos, es otra historia que se tienen que formar o que se van formando o que se irán formando. En el 75, a partir de en el 75, como se llama, viendo ya como se llama que viene la posible muerte de Franco, la posible desaparición del franquismo, se decide celebrar una asamblea que se llama la segunda parte de la sexta asamblea. La sexta asamblea era la asamblea que ETA había hecho en 1970, creo que era en 1970, en la cual se salieron la liga y los de la quinta, ETA sexta y ETA quinta. En esta segunda parte de la sexta asamblea se decide como se llama que hay que intentar llegar a acuerdo con el resto de las organizaciones y partidos de izquierda de Berchale para formar una coordinadora común que represente al pueblo vasco llamada Enrico Ibatasuna, donde sus puntos básicos serán la base de las exigencias futuras de los partidos vascos, es decir, Estado propio, reunificado y oscaldún, disolución de las fuerzas de seguridad y juicios a los responsables, bilingüismo oficial, nacionalización de los sectores básicos, de la economía, libertades públicas y amnistía. La organización, entonces, decide llegar a acuerdos organizativos con organizaciones del Estado, con organizaciones catalanas y vascas que conjuntamente intentan posteriormente trabajar en algunas líneas conjuntas. En ese momento se crea también al margen como se llama del Frente Militar que podía tener la organización, se crea un frente especial de gente más especialista que se iba a dedicar a organizaciones más fuertes que eran los comandos especiales, los comandos Beresiac. A partir de entonces, esos mediados del 75, en mediados del 75 los Beresis, el aparato especial matan a un par de... cometen algunas acciones de cierta envergadura y eso es... y la policía también consigue detener y matar a uno, a un militante, a Gardoki y detiene a Goyerria, a Juan Miguel Goyburu. A partir de entonces decreta un Estado de excepción que atañe, como se llama, por el cual se detienen a muchísima gente que no tenía nada que ver muchas veces con la organización pero sí que tenía que ver con gente de la oposición. La organización en cierta forma no se ve mermada y entonces decide como se llama para sacar, para quitar presión a lo que estaba sucediendo, a toda la presión que está dando la policía, decide salir, entrar en el Estado, entrar en Cataluña, entrar en Madrid, entrar en Galicia e intentar hacer otro tipo de acciones. en ese momento es cuando se está intentando organizar la primera fuga de Segovia y la policía tenía infiltrado a un personaje, Miquel Jarza el Lobo, este personaje consigue que se detengan a parte de la organización, a parte de los comandos que estaban preparando la fuga de Segovia en Barcelona y en Madrid. A mí, entre ellos, me detienen a mí. posteriormente, unos meses más tarde, ya durante todo ese momento del 75 están previstos los juicios que había contra Otaegui y contra Garmendia y había muchas movilizaciones de, al margen de la situación militar que planteaban las organizaciones, la organización militar, estaba también todo el tema como se llama de las tensiones y situaciones sociales que vivían los trabajadores. Continuamente había mogollón de huelgas, mogollón de huelgas, todo ese transcurso del final del franquismo y los primeros años de la transición era un ejercicio continuo de manifestaciones donde la policía presionaba mucho masacraba bastante y las organizaciones intentaban con interacciones armadas intentaban dar alguna respuesta a esas acciones del Estado. A finales del 75 tienen previsto la organización intenta venir aquí intenta en Madrid intentar organizar un secuestro para intentar parar las ejecuciones previstas de los en aquel momento de los tres militantes de ETA que estaban condenados a muerte mas los militantes del FRAP. Eso fracasa gracias otra vez a la intervención del Lobo. La policía pues mata en total en esas acciones la policía mata a cuatro militantes mata también a Reboiro en Galicia. Un desastre tiene una mogollón de gente. A finales del 75 ETA Político Militar tenía cerca de 500 presos y había un comando liberado y muchísima gente también refugiada en Euskadi Norte. A raíz de entonces se decide hacer otra una asamblea para ver cómo se iba a solucionar eso. Los comandos especiales van tomando su propia línea directiva no están de acuerdo con todo lo que ha pasado. Se hacen una serie de secuestros a unos secuestros económicamente salen bien. En uno de ellos matan a una persona a Berazadi lo cual crea un gran problema en la organización porque eso la gente no estaba de acuerdo en lo que estaba pasando. En definitiva después de todo eso la organización a partir de ese momento cuando los veresis detienen a Pertur Pertur se le obliga a los veresis a que resulten a Pertur Pertur participa en esta reunión de cuadros en la cual decide que se va a hacer una próxima asamblea que en esa próxima asamblea es donde se crea se decide la creación de un partido político ella Euskal Irauch Aracol Alderria Partido para la Revolución Vasca y ETA se llama ETA Político Militar se empieza a llamar ETA Político Militar Organización para la Revolución Vasca. A partir de entonces como se llama ese partido político es un partido que se crea que va a ser legal que va a participar en las instituciones y ETA Político Militar se va bajo las direcciones políticas de lo que decida el partido político al margen de que tenga su propia estructura y tal. A partir de entonces se hacen muchas acciones como se llama en pro de la amnistía en pro como se llama de situaciones laborales en pro como se llama a favor en contra de la OTAN en contra de la Constitución a favor del Estatuto de Autonomía y apoyando como se llama el que se participe en las instituciones como partido político autorizado o legalizado como se quiera llamar. Tres años a finales en el Mil tenemos como se llama nosotros lamentablemente a finales de los 80 influidos también un poco por la dinámica de los milis que tenía nosotros radicalizamos radicalizamos nuestras nuestras acciones y al final de ello matamos a dos militantes de UCD esos dos militantes atacamos a la UCD como representante del gobierno considerando que entonces que atacando como se llama al poder político se podrían conseguir solucionar ciertos aspectos eso eso lleva que la que haya manifestaciones en contra de lo que hemos hecho y nosotros ella nos obviamente Euskadi con Esquerra ella nos critica lo que lo que se ha pasado y nosotros tomamos una solución junto con la dirección de 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 llegar a de hacer una tregua en en el 81 hacer una tregua después de haber hecho una serie de acciones hacemos las contracciones las cuales no no funcionan como nosotros hubiéramos preferido pero llegamos al en el a finales en la última acción de esas era secuestrar a cinco cónsules secuestramos solamente a tres y mientras tenemos esos cónsules secuestrados viene el golpe de estado de Tejero lo cual nos obliga a adelantar la puesta en libertad de esta gente anterior pues en esos días ella había lanzado un comunicado pidiendo a las organizaciones armadas una tregua en ese momento como se llama cuando nosotros soltamos a esos tres cónsules que tenemos anunciamos una tregua unilateral por nuestra parte durante todo el 81 durante todo el 81 y animamos también a los milis a que se unan a esta a esta tregua durante todo el 81 a mí me detienen otra vez en mayo del 81 en Francia estoy ocho meses en la cárcel durante el 81 pues la organización se van desarrollando dos líneas uno que están por seguir y otros por continuar con la tregua eso significa que en primeros del 82 se tiene lograr la séptima asamblea en la séptima asamblea la mayoría de los militantes deciden continuar con la lucha armada y entonces esa gente se llamaron posteriormente los octavos que posteriormente se disolvieron en dos la gente que siguió como eta político militar la octava asamblea y la gente que se pasó al cabo de unos tiempos a los milis durante todos los veresis anteriormente que habíamos tenido esa gente en el 77 en el 77 también se separó de la organización y se pasaron a los milis un poco bruto desde mi punto de vista para nosotros los milis eran el basurero de los polimilis en el en septiembre en septiembre del 82 después de haber estado negociando como se llama el una con el gobierno con el gobierno español a través de Euskadi y Cosquerra el cambio como se llama la liberación de presos y que los refugiados que quisieran volver tanto fuesen milis polimilis o autónomos damos una rueda de prensa una prensa y decidimos disolver la organización para mi desde 1982 ETA ETA se acabó ETA se disolvió ETA ya no existe lo demás fueron los polimilis y nosotros en el 82 acabamos porque la lucha armada ya no tenía ningún sentido la gente ya estaba manifestándose en contra de las acciones que hacían tanto los milis como los polimilis lo que se había conseguido lo he conseguido nosotros hoy participamos en conseguir un estatuto de autonomía con muchas que tiene como se llama o que tiene y que sigue teniendo muchas a nivel económico a nivel de hacienda a nivel de educación a nivel de cultura muchas cosas que en otros sitios no se han podido conseguir no era lo que queríamos pero era lo que se pudo conseguir muchas gracias ahora es el turno de Emilio gracias buenos días a todos ahí me toca hablar de la tercera organización armada independentista vasca son los comandos autónomos anticapitalistas estos comandos hacen su primera acción ya durante la transición el 12 de abril de 1978 ponen un artefacto explosivo en una central patronal vasca guipuzcuana donde muchos patronos son miembros del partido nacionalista vasco esa explosión se produce en un contexto muy preciso también porque se está negociando el convenio del metal y la patronal guipuzcuana ha decidido que no va a negociar más que con los sindicatos y que va a excluir de la negociación a las asambleas de los trabajadores y a los comités obreros el comando que hace la acción se llama comando 3 de marzo para los que no se acuerden el 3 de marzo de 1976 la policía hizo una masacre en la ciudad de Vitoria precisamente contra una clase obrera super organizada fuera de partidos y fuera de sindicatos de una manera autónoma a través de asambleas y comités y que estaba llevando una de las huelgas más extraordinarias que hemos conocido durante toda esa época estos comandos autónomos anticapitalistas al tomar este nombre ya tienen un programa se ve claro pero hay algo que hay que sobrallar es decir aunque el comando aparece en la época de la transición sus orígenes sus militantes vienen de como ya se ha marcado de ETA V Asamblea ETA V Asamblea en 1974 tiene una primera escisión donde el Frente Obrero se aparta porque considera que los milis que están en el poder son precisamente militaristas autoritarios e incapaces de hacer una revolución social sobre todo apoyada en la clase obrera y en una clase obrera autónoma toman un nombre para crear un partido que se llama el partido de los trabajadores revolucionarios patrióticos vascos también toma un programa y van a dar origen ellos a uno de los bases principales de los comandos autónomos anticapitalistas en el año 76 se ha señalado que hay una alternativa táctica de negociación con el Estado que es la alternativa CAS y a esta alternativa un agente dentro del AIA le hace una crítica diciendo que es una alternativa reformista que no plantea ningún cambio en las relaciones de propiedad ni repoder que es asimilable por la burguesía y que por tanto no quieren saber nada con ella y es más los milis habían planteado ya el problema de la negociación con los poderes fácticos del Estado que para ellos es el alto estado mayor militar todavía que siga el franquismo y para los comandos autónomos esa negociación entre dos élites militares es una verdadera injuria para una revolución popular hay un segundo origen en los comandos autónomos que son los comandos veresis de los que viene a hablar Chepe cuando los comandos veresis abandonan a ETA político-militar la mayoría de los comandos veresis se van a fusionar con ETA militar para dar origen a la ETA que hemos conocido hasta anteayer hoy en día existe todavía de esos comandos veresis hay aproximadamente un tercio que deciden que se van a ir a juntarse con los que vienen de la IAES o sea los anticapitalistas diciendo que ellos son autónomos porque consideran dos cosas primero que no hay necesidad de que una organización centralizada dirigente nos llaman de a todos y la segunda que el comando que va a actuar no tiene que actuar por una orden ciega que obedece dada por un ejecutivo incontrolable sino que el comando va a ser responsable de sus acciones de como las hace y de lo que pase y en ese sentido se proclaman autónomos los dos se van a juntar en cierta manera y no en una organización única los comandos autónomos anticapitalistas nunca serán una organización clásica con su comité ejecutivo su disciplina su línea etc cada comando tiene un acuerdo global de ser anticapitalista de ser antirepresivo de luchar por la independencia de Euskadi y la revolución social y cada cual bueno va a hacer lo que le parece bien coordinándose con los otros durante los años 79 y 80 estos comandos empiezan a actuar de una manera cada vez más eficaz y hay un problema y es que en toda evolución de una organización armada clandestina la acción de la policía bueno tú has señalado la cuestión del lobo infiltrado aquí fue la represión a final de los 80 y en el 81 bueno al final de 79 detuvieron a los mejores entre los anticapitalistas lo que hace que en el año 80 las acciones de los comandos van a ser sobre todo acciones de veresis acciones antirepresivas contra chivatos contra policías un poco parecidas a la arteta militar aunque también va a haber anticapitalistas muy claras pero en el 81 va a haber una detención precisamente de los mejores que vienen de los comandos veresis y al año 81 va a ser un año muy duro para los comandos anticapitalistas que han recibido golpes muy fuertes de la represión que están intentando reencontrarse y que se reencuentran en el año 82 el año 82 y 83 es los años más activos para estos comandos y van a encontrar a mi opinión un equilibrio verdaderamente muy interesante en lo que están haciendo para ellos va a estar muy claro que la acción de los comandos autónomos anticapitalistas tenía que ser un complemento de la actividad espontánea de la clase obrera autoorganizada y que cuando la represión o la organización estatal o patronal crea obstáculos que la clase obrera inerme sin armas no puede vencer hay que haber unos comandos organizados con capacidad militar técnica capaces de levantar ese tipo de obstáculos van a ir por ahí y si algún día hay una insurrección popular van a decir estaremos de acuerdo con la insurrección pero en fin no eran insurrecionales en sí sobre todo eran autónomos en los años 82 83 a las acciones de complemento a las luchas de la clase obrera se añaden las acciones de complemento a los nuevos movimientos sociales nuevos movimientos sociales que aparecen en ecología la antinuclear que pueden aparecer en las cárceles por ejemplo en la copel que pueden aparecer a nivel de las administraciones del estado o que pueden ir incluso contra aquellos que consideran responsables de la modificación de una posibilidad de ruptura con el franquismo a la creación de un nuevo sistema de poder de la burguesía donde los sindicatos legales y particularmente el PSOE y la UGT van a ser responsables precisamente de crear después de los pactos sociales de Moncloa una nueva situación de represión y de dominio simplemente no fascista no dictatorial democrática democrático representativa esas acciones van a hacerse y van a ser muy interesantes durante los años 82-83 los comandos autónomos anticapitalistas van a hacer más de un centenar de acciones violentas verdaderamente técnicas van a causar más de 30 víctimas mortales ellos mismos van a sufrir 10 víctimas mortales y van a llegar al año 83 a una situación que aquí creo que por aquí estas zonas la llamáis el periodo del desencanto el desencanto o sea cuando ves que esto no es que la reforma va a dar lo que ha dado para nosotros la verdad no hubo un desencanto nunca nos lo creímos pero bueno eso no quiere decir gran cosa porque nos creímos otras cosas y nos salieron muy mal pero en fin lo que quiero decir a todo es que en esa época del desencanto los comandos reflexionen y se dan cuenta de un doble problema primero la clase obrera ha perdido esa dinámica de autoorganización agresiva ofensiva para en la situación en que nos encontramos es decir la crisis económica el desmantelamiento de las fábricas la necesidad de conservar empleo ya no negociamos un convenio general para todo el mundo apoyando las fábricas más débiles sino que negociamos que nuestra fábrica por lo menos a mí no me echen en ese contexto hay una debilidad de la primera base natural de los comandos que era la autororganización obrera luego los que habéis estudiado los movimientos sociales sabéis que los movimientos sociales tienen un problema con la violencia son capaces montones de veces de ser bueno resistencia pacífica una resistencia que no emplea la violencia que caía como máximo al sabotaje y entiende muy mal que pueda emplearse una violencia que lleva a la muerte de seres humanos cosa que el revolucionario que cree en la vida armada asume con todas sus contradicciones y con toda su dureza pero los movimientos sociales nuevos no están muy por la labor y aproximadamente a finales del 83 haya una crisis conceptual en la gente de los comandos que dicen bueno ¿cómo coño nos vamos a empeñar en mantener este tipo de actividades cuando ni la clase obrera ni los movimientos sociales están por la labor? en ese contexto nos encontramos una vez más con el problema del Estado el Estado en ese momento por culpa sobre todo de la gente de ETA Militar pero no solamente por ellos ha decidido estamos ya hablando del PSOE estamos hablando de la creación de un terrorismo de Estado clandestino a través de gente de Lampa pero perfectamente protegido por la administración estoy hablando de los GAL los grupos armados como se llamaban en el sistema olvidó ya lo que quiere decir porque no quería decir nada era el terrorismo de Estado y el terrorismo de Estado estaba en aquel momento verdaderamente de una manera vergonzante asesinando militantes y no militantes los comandos autónomos en ese momento que tienen su problema con respecto a las acciones ligadas a la clase obrera se van especializando si se quiere otra vez más en la lucha antirepresiva en la lucha antigal en la lucha en la cual amenazan específicamente al PSOE y les dicen si seguís por ahí nosotros vamos a por vosotros o sea para los comandos autónomos que una persona fuera elegido por el pueblo no significa que fuera alguien que tuviera bula patro que le daba la gana si es responsable de acciones represivas de terrorismo de Estado es un objetivo y en ese contexto después de que en Endaya el GAL asesine a dos militantes de ETA militar pero y Estén los comandos autónomos anticapitalistas matan en febrero de 1984 al senador Enrique Casas en Donostia el senador Enrique Casas los comandos autónomos dicen dicen que como máximo responsable de la Junta de Seguridad del País Vasco llevaba la coordinación entre uniformados y no uniformados para una represión que era verdaderamente sangrante matan a Enrique Casas y esto crea un problema terrible no solamente por la relación social a todos los niveles por la persecución policíaca sino porque ETA militar en ese momento acaba de descubrir que las elecciones están muy bien antes no pero en ese momento sí y presenta su marca blanca que es de Rivata Sona a las elecciones y en ese momento dicen oye joder han matado aquí a Alcasas el Partido Socialista no se acusa a nosotros de ETA militar porque para el Partido Socialista los autónomos no existen son la marca negra DETA para hacer las acciones más feas así lo proclaman barbaridad es todo pero no importa pero dicen coño ¿a quién le aprovecha el crimen? dicen los DETA y los de Rivata Sona ¿a quién le aprovecha el crimen? al Estado porque nos quita a nosotros potantes y electos y proclaman en ese momento ese despejo del PSOE el PSOE dice son la marca negra DETA para atacar ETA militar y Rivata Sona dicen los autónomos gente infiltrada porque he sabido que estos anarcos no están muy organizados y a cualquiera se desinfiltra se os infiltraban a vosotros por cierto pero en fin ¿qué le vamos a hacer? que estabais bien organizados y los comandos autónomos siempre decían como se os infiltra en la cabeza vais a ver bueno dejémoslo el hecho es que se proclama que los autónomos son unos pobres cuando no son unos superagentes de los servicios secretos en ese contexto en ese contexto de represión en pasajes en marzo de 1984 la Guardia Civil crea una trampa mortal para un comando a quien acusan de la muerte de Casas asesinan fusilan a cuatro militantes de los comandos autónomos y a partir de ahí con la crisis interna conceptual con la crisis social del debilitamiento de los movimientos de base que podían sostener a una autonomía armada con la represión y con la enemiga mortal de ETA militar la gente lo deja la gente deja los comandos autónomos ojo lo cual no quiere decir que dejen la actividad algunos se van a meter en ETA mili y van a seguir actuando ahí porque dicen eso siguen pegando pues yo voy por ahí con ellos otros no no van a querer ir nunca con los milis van a estar fuera del movimiento pero van enseguida a apuntarse a los grandes movimientos sociales que va a haber en Euskadi contra las obras grandes contra autopistas tren de alta velocidad pronto aparece el problema de la autovía de la Izarán ahí van a estar y van a seguir ellos han seguido yo ya no voy a seguir yo me voy a parar aquí Buenos días saliendo un poco de la perspectiva vasca voy a intentar hablar un poco de lo que son lo que como se conforman o como se construyen los frentes de liberación los movimientos de liberación nacional en el Estado español en la transición especialmente el caso catalán y gallego y como se estructura por una decisión digamos racional pormenorizada e influenciada desde otros contextos geográficos el frente armado como vanguardia de un movimiento que va a ser sectorial y que va a desarrollar diferentes tipos de organizaciones entendemos la transición como una conyuntura más que como un proceso determinado en el que convergen diferentes sectores sociales y diferentes ideas que dan lugar a los movimientos de liberación nacional que en diferentes casos en el vasco también pero también en el caso catalán o en el caso gallego tiene un recorrido cronológico largo los movimientos políticos que intentan converger hoy en día independencia y socialismo en las periferias del Estado son movimientos políticos que ven su nacimiento en la segunda parte de los años 70 por lo tanto hoy en día sigue sembrando ese germen que se construyó en la transición y por tanto para mí ahora mismo no es tan importante cómo influye la transición en ellos o ellos en la transición sino cómo se construye autónomamente su proceso de darse identidad lo primero y es una vez cosa que muchas veces no está tan claro no se pone sobre la mesa es el fenómeno de la nueva izquierda armada como un fenómeno internacional se ha dicho ya algunas veces las relaciones con la RAF las relaciones con otros movimientos armados españoles o del Estado español la realidad es que la carta de Hebrey se firma por primera vez en el 74 en el 75 para el 1 de mayo la firmará la UPG con su frente armado que tenía en marcha aquellos momentos el Partido Socialista de Lleberamiento Nacional provisional que es el que dará lugar a partir del 81 o a la más conocida Tarra Libre y también ETA esas relaciones con los movimientos seguirán al menos hasta la mitad de los años 80 también de manera internacional no solo con proclamas con ideas con marcos teóricos el colonialismo interno o la teoría de la dependencia también las relaciones orgánicas muchos lo conoceréis en el año 94 la justicia española reclama unos exiliados vascos que están en Uruguay el momento de liberación nacional Tupamaros que en aquel momento ya está integrado en la legalidad y públicamente ha renunciado a la lucha armada convoca una manifestación que termina con tiros y con muertos pasados los conocidos sucesos del filtro la dirección del MLNT asume sus relaciones con ETA todavía en el año 94 y demuestra que unas relaciones que se iniciaron informalmente en los primeros 70 han durado durante más de 20 años y diversos movimientos armados o ex movimientos armados latinoamericanos mantienen contacto con movimientos armados europeos esa es yo creo que es la primera de las cosas que se tiene que tener en cuenta cuando se habla de movimientos de liberación nacional en la transición y es su dinámica como fenómeno global de la izquierda armada de la nueva izquierda armada y la importancia que tiene la reivindicación de la autonomía o de la independencia durante el proceso de transición entre 1975 y 1982 el 37% de la gente que se manifiesta en territorio bajo jurisdicción española lo hace por reclamar mayor autonomía o directamente la independencia de su territorio es el eje es la reivindicación que más movilización aglutina en todo el proceso de transición la segunda la segunda perspectiva que creemos que o creo que influye muchísimo a la hora de analizar el fenómeno como un proceso global es la diferencia que existe entre los movimientos de liberación nacional gallegos y catalanes y el caso vasco en el caso gallego en el caso gallego y en el caso catalán las estructuras armadas se crearán muy tarde en el caso catalano se presentará hasta 1981 que la decisión de crear un frente armado sea anterior y en todos ellos la gente pasa por una etapa de antifranquismo unitario en la Asamblea de Cataluña por ejemplo o en el caso gallego en distintas movilizaciones unitarias de nacionalistas no nacionalistas socialistas no socialistas desde el 66 los movimientos de liberación nacional nacen de lo que será una evolución concreta de los espacios unitarios de antifranquismo que en el caso vasco no será así el movimiento de liberación nacional vasco viene de anterior tiene unas dinámicas propias y unas estructuras propias mucho antes de la eclosión del movimiento antifranquista de los primeros 70 a su vez el caso gallego y catalán vendrán bien a dirigir o a dibujar una dinámica muy concreta que es que durante el primer el último antifranquismo y las primeras etapas de la transición las mayorías sociales jugarán un papel esencial en la movilización en la calle una movilización y una confrontación que caerá en picado a partir de 1977 en 1978 en 1978 ya definitivamente o casi definitivamente y será esa caída de la movilización social y esa caída de la importancia de la gente en la calle la que dé gasolina a la creación de un movimiento armado y la que dé lugar a la creación definitiva de movimientos organizados que abogen por la por la lucha armada o al menos por la propaganda armada eso vendría a explicar también por qué el ejército de gallego no coge cuerpo hasta prácticamente 1986 y Tara Yubro no se presenta públicamente hasta 1981 que es un momento en el que la transición está prácticamente finiquitada y acabada y la última es que muchas veces se ha hablado en el caso básico no porque está muy estudiado pero sí en otros tipos de movimientos de la asunción por imitación de la violencia como un recurso para practicar la política en el caso catalán es muy común que no hayan estudios o que no se reivindique todo el debate teórico que se tuvo y se prolongó muchísimo sobre la necesidad o no necesidad idoneidad o no idoneidad de utilizar la violencia política como elemento estratégico para comunicar o para forzar cambios de posiciones en el enemigo ¿por qué digo esto? ¿y por qué así? ¿y por qué he intentado plantear una serie de ítems que bueno yo estoy en mi primer año de tesis intento estudiar el fenómeno armado no sobre un grupo ni sobre dos como general en el Estado español y sí que me parece muy interesante venir a contrastar diferentes cosas que no sé creo que son importantes y que muchas veces cuando nos metemos en laberintos internos de cada uno de los grupos se nos escapan de la perspectiva general y nada gracias bueno para finalizar ya con las intervenciones es el turno de Sergi y Pedro vale muchas gracias vamos a hacer muy breve una introducción sobre el por qué lo tenéis en el texto que hemos pasado de todas formas pero sí que queremos remarcar muy brevemente para luego continuar mi compañero con otras cuestiones el por qué este estudio creemos que es muy importante el tener en cuenta el contexto político en el que nos encontramos hoy en día que nos parece que es un elemento explicativo importante del por qué del resurgir del interés por ciertos aspectos de nuestra historia reciente hay un aspecto académico digamos puramente lógicamente como es la lejanía ya según se estima normalmente por parte de la investigación científica del periodo de la transición pero también hay un hecho cierto que es pues el proceso no sé si de descomposición pero si de cierta crisis como mínimo que ha padecido el régimen actual pues sobre todo hacia 2014 un proceso en el que en fin veremos cuáles son las tendencias que sigue en el futuro próximo pero que eso creemos que es importante para entender el por qué se produce este interés por recuperar ciertos elementos de nuestro pasado insisto por ejemplo el FRAP lo que viene a significar es un proyecto alternativo igual que representan otras organizaciones de la izquierda radical y desde ese punto de vista pues encarna un proyecto derrotado y que bueno cuyas causas las causas de cuya derrota pues creemos que hay un cierto interés ahora mismo por desentrañar no hablamos solamente del FRAP sino de toda esa izquierda radical evidentemente hay otro elemento que nos parece también importante que coincide en este interés cual es la propiedad de los protagonistas ¿no? ha salido aquí en las comunicaciones se habla del caso vasco en alguna de ellas del aspecto generacional ¿no? y creemos que es muy importante también estamos hablando de personas que nacen en torno al año 50 en su mayoría y nosotros en nuestro trabajo le damos un aspecto importante a esa cuestión tanto para explicar el auge del FRAP como luego también en parte para explicar su progresiva desaparición ¿no? entonces un poco el hacer mención de esa cuestión porque nos parece importante tenerla en cuenta y no casual ha habido afortunadamente en los últimos años la publicación de ciertos testimonios del FRAP hasta ahora había predominado simplemente los ajustes de cuentas y me permitís la expresión pero ya desde hace cosa de una década aproximadamente quizá un poquito más con algunos estudios pioneros pues ya hay una profusión de testimonios que creemos que están en conexión también con estas preocupaciones y con este hecho si se quiere biológico ¿no? nuestro interés inicial lo decimos por ahí es en un principio bueno a partir de las lecturas nosotros somos profes de secundaria estamos en otro mundillo pero a partir de ciertas lecturas pues vamos pensando sobre todo esto que la investigación científica en los últimos años ha ido desentrañando ¿no? que había de cierto más bien de no cierto en la supuesta desmovilización que favorece la transición política que hay de cierto o de no cierto en la creencia ¿no? en el mito de una población que se encuentra prácticamente al margen de la política y deja la transición en manos de los próceres de la transición ¿no? y en conexión con eso pues bueno nos preguntamos bueno en esa interpretación clásica que nos han venido vendiendo a nosotros como hijos de la democracia pues que papel cumple el FRAP ¿no? es decir una serie de gente que con las armas en la mano se lanza un proyecto que rompe incluso con la mayoría de la izquierda estatal algo estaba pasando ¿no? entonces en la perspectiva digamos que enfocamos el estudio desde la perspectiva de la ruptura de la hegemonía o del consenso ¿no? que había vivido el tardo franquismo con el proceso de desarrollista ¿no? de qué manera se produce a nivel micro o a nivel personal esa ruptura con ese escenario de supuesto consenso de supuesta aceptación pasiva de lo que era el franquismo y eso es digamos la explicación así a grandes rasgos de este proyecto Muy bien buenos días al hilo de lo que estamos comentando y basándonos en que pues hay un problema historiográfico declarado hoy en día consideramos que es muy importante conceptualizar el FRAP como uno de los otros protagonistas de la transición de ese proceso pues que se ha mitificado pues como está teniendo lugar hoy en día ¿qué es lo que no es el FRAP? pues habría que empezar por ahí pues lo que no es pues es un grupo armado consideramos que no es una simplificación consideramos que tampoco es el brazo armado del Partido Comunista de España marxista-leninista pensamos que eso es otra simplificación de hecho consideramos que detrás del FRAP hay todo un fundamento ideológico que es el mantenimiento del marxismo-leninismo como ortodoxia comunista frente a la deriva que estaba desarrollando el Partido Comunista de España de Santiago Carrillo teniendo en cuenta que se suponía que era el Partido Comunista que era la avanzadilla del antifranquismo tanto en el interior como en el exterior con todo lo que se pueda decir al respecto entonces ¿qué era realmente el FRAP? pues era un frente político que aglutinaba diferentes formaciones principalmente marxistas-leninistas pero no solo más o menos vinculadas al Partido Comunista de España marxista-leninista pero bueno un juventud comunista de España marxista-leninista la fracción marxista-leninista del Movimiento Comunista de España etcétera etcétera ¿por qué surge el ¿por qué surge el FRAP? bueno pues pensamos que hay unas causas internas y unas causas externas en cuanto a las causas externas la propia deriva de la política internacional el ejemplo de Albania el ejemplo chino el ejemplo de los movimientos independentistas en las antiguas colonias de las potencias imperialistas y eso desemboca pues en un intento de romper la política que por otro lado también estaba desarrollando el Partido Comunista de España dentro de España y fuera una política que se basaba desde el 56 en la política de reconciliación nacional reconciliación nacional ¿con quién? con formaciones burguesas con personalidades burguesas con personalidades del franquismo del franquismo descontento si se quiere pero del franquismo entonces desde una perspectiva marxista lenista a nivel ideológico esto no podía ser tenemos que plantearnos un cambio bien eso es el frapo la postura del Partido Comunista de España que desemboca en el eurocomunismo posterior es una postura que en realidad viene anticipada desde mucho antes en el 64 más movimientos en los años 70 en el 1974 la creación de la Junta Democrática de España como una plataforma unitaria pero de qué formaciones volvemos a lo mismo siempre en conexión con la política de reconciliación nacional del 56 y esa es la vida de Santiago Carrillo entonces al final el FRAP es una respuesta tanto a la situación exterior la situación interior a la evolución del franquismo a la evolución del tardofranquismo y a cómo se está empezando a diseñar la teórica ruptura democrática la ruptura democrática que el Partido Comunista de España defiende en el 75 pero ruptura democrática con qué entonces llegamos al concepto de la utilización de la violencia política como concepto como medio de desarrollo de unos objetivos violencia política que bueno pues Domínguez Rama lo conceptualiza de forma muy precisa creo que en estos minutos pues no da tiempo a mucho más y que el FRAP utiliza como un medio político no es una violencia barata o una violencia visceral es una violencia diseñada con una cuestión concreta sin entrar en consideraciones éticas y pasas tú a continuar vale a partir de estas premisas nosotros y con las entrevistas que hemos podido desarrollar con las dificultades que explicamos en el texto inicial porque en fin el FRAP sí que es cierto que vivió su militancia con mucha intensidad imagino que como el conjunto de la izquierda radical y por supuesto el movimiento de la violencia nacional vasco y esa intensidad hoy en día todavía sigue persistiendo en muchos de ellos ya sé que muchos tendremos en la cabeza otros ejemplos de lo contrario como el famoso Rafael Blasco que también fue militante de esta organización pero en fin creo que no es representativo ¿verdad? vale entonces respecto a las causas nosotros bueno hemos estado viendo algunas cuestiones siempre hablando desde el punto de vista de la militancia por supuesto y ha comentado Pedro algunas cuestiones más generales en esa quiebra de la hegemonía del franquismo pues ha pesado mucho tanto en los testimonios escritos que ya hay publicados como los que hemos recogido nosotros la lucha contra la represión esa represión brutal descarnada indiscriminada incluso que practica el franquismo sobre todo en sus últimos años pero que luego va a perdurar con la monarquía ¿no? y en fin ya hay estudios que lo dejan de relieve y el caso vasco pues creo que es muy significativo también el caso de los militantes del FRAP por cierto que siguen siendo torturados a finales de los años 70 entonces esa represión descarnada exige una respuesta y muchos jóvenes de los 18 20 años en torno a principios de los 70 consideran que hay que hacer algo ese hay que hacer algo es algo fundamental en lo que es la izquierda revolucionaria en lo que es la lucha armada a nivel estatal fuera de las nacionalidades porque lo que se percibe por parte de la futura militancia del PCML y del FRAP es que la vía del PC que se observa ya a principios de los 70 de pacto el pacto por la libertad la huelga general no es suficiente para acabar con el franquismo hay que dar hay que hacer acciones más contundentes y eso es el principal estimamos el principal atractivo que presenta el PCML y el FRAP cuando empiece a funcionar de manera ya efectiva para muchos jóvenes militantes hay que hacer algo también la cuestión de la memoria republicana frente a la política que va a llevar el PC el PCML y el FRAP reivindica la legitimidad la la vigencia del proyecto republicano eso también va a entroncar con muchos militantes sobre todo los que vienen claro de familias que habían sido declarada o ya silenciadamente republicanas algunos descubren incluso ese carácter republicano de su familia o la existencia de represaliados ya siendo mayores es un elemento también que lo hace atractivo y en fin en definitiva frente a unas posiciones digamos más progresivamente negociadoras o reformistas como al final será la posición del PC pues se impone la la cuestión rupturista dentro de de lo que es la militancia del PCML y del FRAP hay algunos elementos que nos han interesado bastante por ejemplo la cuestión del sectarismo antes ha comentado Pedro sobre la caracterización del FRAP ya verdad cuánto queda del FRAP y hay una cuestión que todavía con los años sigue pendiente es la caracterización como grupo terrorista sabemos la carga negativa despectiva con la que se hace uso de este término bueno ya lo hemos dejado lo hemos mencionado muy brevemente y la otra es la del sectarismo el sectarismo nosotros los testimonios tanto escritos como orales hemos encontrado que el sectarismo es cierto que en algunas ocasiones no sabemos si en general pero que existía como en todas las organizaciones de la izquierda radical eso también ha sido ya estudiado recientemente pero también hemos visto que había un grado importante de colaboración a diversos niveles con otras fuerzas por ejemplo en Europa es muy importante hay un testimonio de Ricardo Gualino que lleva la organización de Europa o de Pascual Moreno también muy reciente que hablan en un sentido totalmente contrario incluso con fuerzas como el Partido Socialista Italiano en fin una colaboración muy amplia y también a nivel del Estado eso sí siempre a nivel de base con diferentes organizaciones incluida la Liga la LCR que siendo trotskista pues parecería que habría sido en fin un enemigo a batir probablemente al no compartir el mismo espacio político era más fácil la colaboración pero siempre digo a nivel de fábricas de comités antiimperialistas de iniciativas más o menos locales es evidente como también se ha estudiado que por arriba desde muy pronto los proyectos van a chocar ya sea por una cuestión de hegemonizar ese sector que provenía del maoísmo como que compartían el PT la red etc o bien por el hecho de que los proyectos van a ir diferenciándose a medida que avanza el proceso de transición y entonces un testimonio nos hablaba ya incluso de que en el 74 ya se veía venir al PT creemos que por cierto es una línea de investigación interesante el ver las relaciones que hubo entre estas organizaciones de la izquierda radical tanto de colaboración como de competencia ¿no? algún testimonio habla también algo así del MC y nos parece una vía interesante voy terminando vale en cuanto a las hipótesis e ideas que nos planteamos a partir de las entrevistas como objetivos queremos destacar otras dos hemos dicho como por qué se vincula esta gente al FRAP por qué deja el FRAP también por qué se abandona un proceso o una organización revolucionaria evidentemente pesa el desarrollo del proceso transicional en nuestro opinión pesa también el ciclo vital de la militancia 25, 27, 30 años ya hay que pensar en ciertas cosas vale y pesa también en nuestra opinión la represión en el 76 se produce una conferencia del PCML en la que se produce una importante ruptura a la organización que determina el fin progresivo del FRAP y tiene mucho que ver con gente que está en la cárcel o en el exilio creemos que hay una crisis de militancia ahí definida también por la represión y queremos también ver esa línea confirmarla y luego y ya termino creemos que es muy importante a la hora de ver bueno si esto sirvió para algo la mayoría de militantes opinan que sí si realmente el FRAP cumple un papel de desestabilizar el franquismo si realmente cumple algún papel de hacer que la reforma no se fuera más a la derecha pues hay un elemento que creemos que es importante como son las fuentes policiales Ministerio del Interior Archivo General de la Administración con el top que creemos también que en futuras investigaciones debemos abordar un ejemplo cuando un militante cae junto a Xosu Humberto Baena uno de los cinco fusilados en septiembre del 75 durante los interrogatorios se entera de que la policía pensaba que la llave que le estaba dando a Xosu Humberto que era de un lugar de una imprenta pensaban que tenía un piso lleno de armas el FRAP que tenía unos medios bastante limitados a lo mejor yendo por ahí resulta que la policía pensaba que el FRAP era más importante de lo que ellos mismos pensaban y eso podría ser interesante para ver si tuvo alguna repercusión en la acción del Estado gracias muchas gracias pues bueno una vez ya acabadas las ponencias abríos el turno del debate nos queda en media hora hay que ajustarla bastante porque luego hay otra mesa y o sea que os pediría brevedad ¿no? y yo creo igual apunto algunas ideas pero bueno esto ya a cada uno que lance su aportación o su pregunta ¿no? pues se ha hablado de las conexiones internacionales del mantenimiento represivo y de otros temas ¿no? yo creo que serían unos temas importantes a debatir pero bueno si eso vamos eso brevedad las aportaciones y las preguntas y eso que me dicen que recuerde que se está grabando por si acaso mi pregunta va para Sergi el tema de por ejemplo del FRAP con la imagen de sectarismo y demás si a lo mejor que queda un poco peyorativo el decirle a una organización sectaria digamos como una cosa para desacreditarla pero si que es verdad y que el el FRAP mediante esos presupuestos ideológicos que tenía en aquella época si que podía abarcar muy poco espacio tanto numérico como de variedad ideológica yo veo por ejemplo yo he estado estudiando por encima lo que es el tema del FRAP y digamos si que hay una variedad de organizaciones como la FRAP incluso la Unión Socialista Española que que tenía sus precedentes o sea el FRAP coge también un poco el legado del Frente Española de Liberación Nacional y demás pero para el Valerio del Valle tiene un libro que que alaba lo que es la China maoísta entonces yo veo en el FRAP poca variedad ideológica o sea a pesar de que son distintas organizaciones veo que que más o menos tiene mucho tiene como un 80% de de coincidencias ideológicas entonces a lo mejor da una imagen de sectarismo al exterior a la gente que no son digamos del entorno porque tiene poca variedad ideológica hay por ahora por ejemplo en la actualidad hay plataformas republicanas unitarias que si tienen a lo mejor esa variedad ideológica que no tenía en su momento el FRAP y por eso se le da la etiqueta de sectario porque o sea a lo mejor se ha dado una imagen de que o no ha querido o no ha sabido insertar dentro del FRAP gente que no fuera gente que que no estuviera por una república popular federativa X ¿no? y yo creo que por eso se le da esa denominación de sectario porque no hay variedad ideológica dentro del FRAP ¿respondemos? Sí responde sí vale a ver evidentemente y ya he dicho por diversos motivos y aquí claro lógicamente las fuentes discrepan porque siempre estamos hablando está muy cerca la cuestión histórica y la propagandística entonces bueno hay que admitir que ahora las fuentes discrepan sobre la capacidad de amplitud o de los porqués de por qué el FRAP no pudo llegar a más gente o no pudo incorporar a más organizaciones incluso las del espectro maoísta al FRAP o al PCML porque no supo incorporar a otros y al final fueron frentes de masas que estaban muy vinculados al PCML que no eran exactamente pero evidentemente el grueso de su militancia buena parte si se quiere era del partido ¿no? la Unión Popular de Mujeres de Artistas la Oso en fin la FUD muchas organizaciones que en determinados niveles por ejemplo la FUD en la Complutense en algún momento tuvo fuerza o en alguna otra facultad o la Oso en alguna huelga tuvo también bastante repercusión pero tienen digamos un campo de acción normalmente limitado a determinadas áreas sectores zonas geográficas ¿no? ya digo ¿por qué? pues claro ahí en algunos artículos también se comenta la cuestión pues cualquier fuerza de la izquierda radical quería ser la hegemónica porque consideraba que su proyecto era el que iba a llevar a la revolución y entonces era lógico que pues en fin no facilitaran la competencia de otros ¿no? también es cierto una cosa todos puestos el ejemplo republicano ¿quién defendía la república durante los años 70 en España? ¿quién abanderaba el proyecto la reivindicación republicana en España? el PCD que era mayoritario ¿no? alguna otra organización de la izquierda radical me comentaba uno de los entrevistados que en las primeras elecciones sacaron un cartel con los colores azul amarillo y naranja era como decir somos republicanos pero de tapadillo ¿no? entonces precisamente ese elemento que podía haber sido desde el punto de vista del FRAP también el elemento unificador de una buena parte de la izquierda no lo fue pues ahí habría que investigar ¿no? la posición que tenía cada una de esas organizaciones al respecto pero evidentemente no se consiguió tampoco que ese fuera un elemento de referencia ni siquiera los seis puntos del FRAP que eran muy generales también como elemento de unificación entonces ahí las responsabilidades seguramente están repartidas yo no digo que no igual que cuando se pone en marcha la convención republicana con un objetivo similar pero ya dentro del asumiendo que la reforma se iba a producir y que estaba ya hecha tampoco se consigue que otros se incorporen ¿vale? pero es cierto que las posiciones ideológicas no estaban tan cercanas a lo mejor como a nosotros en la distancia nos parecen o como en los discursos se dice ¿no? yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta hola buenas yo quería ser bueno quería hacer una pregunta respecto al FRAP también y debido a las relaciones que tiene con la Albania socialista y sobre todo la influencia ideológica de la China de Mao la estrategia de crear un frente armado se podría encuadrar o se podría definir o categorizar como si fuera una estrategia de guerra popular prolongada al estilo de China o no crea esos vínculos que sí que se crean en la guerra de liberación de China contra Japón bueno efectivamente hay un artículo de Ana Domínguez Rama que se puede conseguir por internet y que os recomiendo porque investiga estas cuestiones doctrinales y claro a ver el motor del FRAP es el PCML y lógicamente el PCML se crea en el 64 dentro del contexto internacional de ruptura chino-soviética entonces efectivamente se toma esa cuestión doctrinal y se toma como ejemplo hay también un artículo no recuerdo el autor mismo de la Complutense si no recuerdo mal sobre la vinculación con la Albania socialista que lo pone de relieve claro que sí la lucha popular que lleva a cabo en Albania el PT el PTA o la cuestión del maoísmo son elementos fundamentales hay una una de las de las diferencias por supuesto también la repercusión popular es una diferencia fundamental entre la lucha que lleva a cabo el FRAP a nivel estatal y el movimiento de liberación nacional vasco pero otra diferencia que en fin sin entrar mucho en el tema me ha parecido ver con las comunicaciones es también el enfoque aquí no se trata tanto como preconizaba ETA Militar si no recuerdo mal llevar a cabo acciones armadas para sostener una negociación o para sostener luchas obreras sino según se teorizaba entre el PCML y también el FRAP de lo que se trata es de incrementar la capacidad de combate de las masas entonces por eso el concepto de guerra popular se practica ya desde antes de la transición y surge pues en fin tiene su digamos presentación pública el 1 de mayo del 73 con la muerte de un inspector de policía pero se plantea desde el punto de vista de una lucha de masas las masas se arman para combatir al franquismo eso es precisamente algo que atrae a muchos ya está bien de morir nosotros en las manifestaciones ahora que caigan ellos y eso parece ser que atrae a bastantes jóvenes entonces sí obviamente los vínculos son evidentes luego ya se romperá con China sobre todo cuando vayan a ver al embajador al embajador chino en Tirana y a raíz de los fusilamientos del 27 de septiembre y a que él pues se haga el loco por decirlo de alguna manera respecto al tema entre otras razones lógicamente abondando en el en el asunto pero sin alargaros mucho más a nivel doctrinal el partido comunista de España se posiciona claramente hacia el eurocomunismo que se desarrolla en el PCI y en el partido comunista francés pero es que claro dentro del movimiento internacional Albania Ember Hoxha por ejemplo él escribe un libro que se titula eurocomunismo no es comunismo y a partir de ahí es decir desde una perspectiva doctrinal no solamente en cuanto a medios sino desde una perspectiva doctrinal hay claramente una vinculación por lo menos se podría explorar pero vamos pensamos que hay una vinculación el grupo del BEC lo menciona y Julio Álvarez del Vallo también buenos días en Cana Ruiz Galachos soy yo y militante comunista durante mucho tiempo durante el franquismo y parte de la transición y historiadora yo bueno soy enemiga de las organizaciones armadas sencillamente porque en en la historia del comunismo en las revoluciones importantes pues siempre he visto que sale el asunto de la lucha armada en un contexto que está ya digamos bélico no no salen en frío la vamos el caso por ejemplo digamos a lo mejor de de Latinoamérica ¿no? pero en la zona europea que es donde nos movemos nosotros siempre he visto que están relacionados con una coyuntura en el que ya en fin está planteado el tema y se va como en en Rusia y y en la y en la propia China popular después respecto al PCML y el franquismo yo he conocido la militancia no vamos no he sido militante pero la he conocido he tenido en fin la la imagen que teníamos nosotros de porque dentro del maoísmo decía yo que había grados pero el grado del PCML era el trasladar los análisis de allí y plantificarlos aquí es decir que era una cosa exótica era en fin un planteamiento que no aquí no no cuadraba y después porque yo no creo que tenga justificación ninguna el asunto del franquismo ni ni los reclamos de movimientos de masa ni eso yo pienso que la lucha contra el revisionismo carrillista aquí había organizaciones de la izquierda alternativa que la plantearon de forma pacífica y de forma yo creo que acertada otra cosa es que no consiguiéramos derrotarla pero no había que acudir a las armas para combatir a carrillo el tema de la reconciliación nacional es una crítica que la hacen toda la izquierda radical y alternativa sin necesidad de coger digamos la metralleta entonces me parece que la la justificación de las armas yo no la no la encuentro desde el punto de vista ni marxista ni leninista ni comunista no la encuentro desde ningún tipo de vista porque además la he analizado muchas veces porque no es una cuestión digamos de en fin frívola ni de tal de una novedad no 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 desde un punto de vista de que la gente muere que ahí se mata que ahí en fin que eso son palabras mayores y embarcar a la gente en cuestiones de ese tipo yo es que no no lo he concebido no lo he podido concebir nunca la lucha de masa es la que yo creo que nos tiene que que resuelve los problemas en fin eso era lo que quería decir bueno queda un cuarto de hora ya o sea que ahora vamos a plantear que se hagan todas las intervenciones y luego ya después de la mesa hablan hay por aquí por ahí y luego hay un par por ahí eh pues me vamos a intentar eh digo a intentar ser breves porque nos queda muy poco tiempo bueno bueno vaya mi admiración por los movimientos de lucha armada en aquella época yo del 70 al 85 cuando bueno la implantación del PSOE pues yo estuve en octubre luego se llamaba Unión Marxista-Enerista y luego eh Unión Comunista Comités Obreros bueno entonces eh yo lo que veo claro visto con esa diferencia yo nunca he estado por la vía eh parlamentaria solo he votado dos veces arriba a Tassuna Montero y otra vez a y a a Monsosastre nosotros fuimos de los pocos partidos a la izquierda del PC excluyendo la lucha armada que estaban por no votar la Constitución nosotros nos abstenimos luego ahora parece que están todos arrepentidos de los que votaron la Constitución los de izquierda entonces eh yo lo que veo es en aquella época indirectamente a lo mejor cuando hubo de que los partidos de de la partida de la lucha armada coincidió luego la Constitución se votó por mayoría etcétera y luego los grandes pactos de la Moncloa donde se cargaron el potente movimiento obrero que había en España sobre todo que había lo había casi eran los protagonistas casi el PC y comisiones de obreras ahí a partir de los pactos de la Moncloa se vendió y luego ya vino ya el el PSOE con el rodillo y a todos los que estamos a la izquierda del PC fuera porque la mayoría de los partidos también fueron con la ilusión como ahora con Podemos ahí al Parlamento entonces la pregunta a mí es un poco indirectamente de lo que no quiero decir ni mucho menos que los partidos de la lucha armada creasen que a lo mejor la gente tuviese menos ímpetu para luchar sino que a lo mejor como el PC ya y con el pato de la Moncloa niveló todo ya se cargó la lucha obrera entonces estos partidos a lo mejor al usar otra vez la violencia a lo mejor cogieron más miedo a la gente y daban alas a la línea reformista del PC y de hoy si yo más que más que hacer una pregunta es alguna reflexión sobre cosas que han ido saliendo después de las intervenciones por hacerlo así muy rápido una de ellas sería que más allá de lo que fueron las acciones o la trayectoria individual de cada uno de los grupos yo creo que desde una perspectiva académica estaría bien la posibilidad de poder como diría yo caracterizar al conjunto de esas organizaciones pienso que visto con con perspectiva con todos los pluralismos que pueda haber dentro de ellas se podría hablar de que hay una serie de elementos comunes por ejemplo para todo lo que tiene que ver con los movimientos de liberación nacional hay una ruptura ideológica con todo lo que habían sido los nacionalismos previos que hubo hasta la época de la República son movimientos nuevos que surgen durante la época del franquismo creo que otro elemento común tiene que ver con el flujo ideológico que llega a partir de la radicalización de finales de los años 60 y no estoy pensando solamente en Francia todo lo que viene de movimiento antiimperialista de África las cuestiones que vienen de América Latina con la propuesta del Che son elementos determinantes para entender su surgimiento y sus propuestas ideológicas lo que se plantea para la salida del franquismo es la ruptura es decir son grupos a los que se les puede calificar de rupturistas desde varios planos desde varios ámbitos yo creo que es interesante ver también la diferencia en lo que tiene que ver con la práctica de la violencia con las prácticas violentas de un modo u otro casi todos han participado en una lucha que les ha llevado a enfrentar la represión y la respuesta a esa represión es la radicalización no sé hablamos siempre de todo lo que son las acciones armadas de algunos grupos pero había otros que terminan apareciendo en listados de antiterrorismo simplemente porque hacen comandos donde toman al asalto bancos o empresas multinacionales extranjeras estoy pensando por ejemplo en la LCR en los años 70 73, 74 cuando coincide con lo de Allende en Chile y esas cosas y luego una última referencia siempre se habla de tres de Galeuzca pero hay más realidades yo creo que lo de Canarias es algo que muchas veces desde la perspectiva central se nos escapa y es una propuesta distinta ahí estamos hablando de un movimiento de una revolución anticolonialista que quiere vincularse más con procesos ajenos al contexto europeo y una experiencia que queda frustrada porque en el tiempo digamos que el triunfo de la reforma la mata pero que tuvo su trascendencia en el contexto local que fue Asturias el momento en el que ETA-PM se extiende o intenta extender su presencia a otros lugares siempre se habla de Madrid Barcelona Galicia y en Asturias a finales de los años 70 hubo un par de líos considerables que tienen que ver con la presencia de eso y el primer partido que se define así nacionalista asturiano que fue el Concello nacionalista astur gracias hay por aquí bueno una por aquí había un par intentad ser breves que nos queda muy poco tiempo y tienen que responder los de la mesa yo quería comentaros o sea habéis dicho muchas cosas sobre el FRAP yo tuve contacto con ellos en Frankfurt y claro la realidad que me estáis contando es completamente diferente a la que conocí yo o sea allí en ningún momento vi ningún sectarismo yo creo que dependía un poco de los dirigentes de cada zona allí por ejemplo había un gran contacto con los grupos alemanes con los universitarios mucha relación porque íbamos a las fábricas donde estaban trabajando los españoles en Rieselsheim sobre todo en los temas en los de automóvil había mucho contacto con los trabajadores españoles que hacíamos muchas asambleas con ellos y llegamos a hacer una de las asambleas más importantes que han habido en la universidad de Frankfurt en honor a Álvarez del Bayo tenía que venir él se llenó no solo toda la lo que es la sala sino que había mucha gente fuera al final no pudo venir eran los últimos años estaba enfermo y vino su hijo o sea por eso cuando habláis de sectarismo claro yo para mí es algo completamente nuevo porque allí es que había puede ser que sea porque se trabajaba en el exilio y no estaba la represión que había aquí pero había muchísima en relación en una situación entre que SOE no estaba por allí en otra situación que el PC era muy poca gente se hacían muchas revistas tanto para la OSO como en plan cultural en fin yo conocí otra situación del FRAP y del PCML que he querido aportarla aquí y ya acabamos con las intervenciones porque el tiempo a ver yo no conozco la situación del tema que estáis hablando pero me ha llamado mucho la atención una cosa y es que no haya ni una sola mujer en la mesa me ha llamado mucho la atención que además todas las intervenciones salvo una después del público han sido de hombres y más cuando ayer en este congreso se hizo una reflexión sobre la necesidad de integrar en la historiografía a las mujeres y la necesidad de integrar en la historiografía a los grupos armados a las mujeres y además durante vuestras ponencias no he oído el nombre de una sola mujer y es que es cierto que no hay una mujer una de 20 nombres que se han dicho vale perdón por el error quiero decir no me puedo sentir identificada con lo que estáis exponiendo cuando veo que surge de un espíritu absolutamente masculino y que las dos únicas intervenciones hechas por mujeres son para al final refrendar la cuestión de que lo armado al final siempre se identifica con lo masculino es la historiografía masculina la que perpetúa esa visión y al final las mujeres jamás podemos estar presentes entonces a mí me gustaría si podéis profundizar como se hizo ayer o como se intentó hacer ayer planteando el hecho de que se tiene que construir una memoria en femenino también alguna cuestión sobre qué hacían las mujeres y tampoco me vale el hecho de decir las mujeres eran las que se ocupaban de las tareas reproductivas porque como se dijo ayer aquí eso no es cierto entonces si alguien me puede profundizar un poco más sobre qué se encargaban de hacer las mujeres dentro de estos grupos armados porque es que me parece un poco no sé o sea por parte de la organización del congreso no sé o sea si a lo mejor se ve una mesa hecha de todos hombres pues habría que pensar que esa mesa no tiene por qué salir adelante no sé yo quería realizar unas pequeñas preguntas a la ponencia sobre los movimientos de liberación nacional sobre también la cuestión de emulación de movimientos que no llegaron a tener aparatos armados concretos pero que sí tuvieron pequeñas acciones simplemente por emulación de otros grupos del Estado en el caso por ejemplo del nacionalismo andaluz aunque no estaba muy desarrollado si hubo casos extraños por ejemplo en Granada de pequeños explosivos en la plaza de Puerta Real por antiguos militantes radicalizados de las juventudes comunistas que pasaron al andalucismo que son este pequeño grupo del partido este socialista unificado andaluz que después derivó a un islamismo extraño y el caso también por ejemplo de un grupo que no se sabe exactamente si era una creación policial o no que es el grupo armado 28 de febrero que es extraño porque simplemente la reivindicación porque se alejaba de lo que es la reivindicación después del 4 de diciembre simplemente con el tema de autonomía pero que sí tuvieron acciones no solo ya dentro de Andalucía sino incluso también en temas de Valencia en algún tipo de asalto a oficina y tal que más que por otra cosa porque es un caso extraño y creo que es interesante Sí, hola buenos días es una pregunta en general para todos los componentes de la mesa que de una u otra manera se han venido refiriendo a un fenómeno que fue teorizado por la izquierda creo que fue la izquierda norteamericana en los años 60 que ante la posibilidad mejor dicho ante la dificultad o la imposibilidad de que se produjeran revoluciones de tipo socialista que acabaran con el capitalismo en los países más desarrollados acuñaron el término de tercer mundismo para esperar de los países del tercer mundo que surgiera desde allí la revolución es decir confiaban no en la revolución en los países industrialmente más adelantados sino en la periferia de lo que el sistema mundo de Wallerstein llamaba en ese sentido me parece percibir que en general en la mesa hay en origen no lo habéis citado expresamente pero me parece que en origen hay este sentido antiimperial anticolonial hay alguna organización que dice que España era directamente una colonia hay otros discursos que dicen que son algunas de las regiones y junto con la lucha anticolonial hay estos proyectos de construcción nacional me parece que en Euskadi fue Krutvik Federico Krutvik el primero que en Vasconia dice que en el País Vasco se da una situación similar a la de Argelia que era el referente más próximo de una revolución anticolonial de una guerra anticolonial guerrillera etcétera que tenía a España vamos estaba en el norte del Mediterráneo pero en aquel momento también había otras influencias por ejemplo estaba el modelo chino naturalmente de la lucha prolongada desde el campo a las ciudades habéis citado algunos otros movimientos armados armados el IRA la RAF las banderas rojas también Mariguela etcétera y creo que hay no sé si Domingo este Florencio Domínguez Iribarren o Gaizca Fernández Sal de Villa hablan de sucesivas generaciones de ETA que se van sintiendo representados pues unos por los argelinos otros por los tupamaros por la guerrilla urbana de Uruguay otros por los palestinos otros por los nicaragüenses etcétera me gustaría que si pudierais contestar a ver si existen estas influencias detrás de esos movimientos gracias queda una última palabra una última intervención para contestar a la joven que ha preguntado sobre qué hacíamos las mujeres vale que no impuñábamos un arma pero hacíamos otras cosas bueno buenos días soy breve soy África las mujeres hacíamos lo que podemos en una sociedad que es patriarcal y que sigue siendo era sigue siendo y desgraciadamente pienso que va a seguir siendo así muchos siglos o milenios pero intentaremos que cada vez sea menos los partidos eran y siguen siendo el reflejo de la sociedad y dentro de aquello pues estaban quizás los hombres mejores los que por lo menos lo políticamente correcto era defender la igualdad y en las direcciones la verdad es que no había casi mujeres en los cuadros medios estábamos muchas y lo que pasa que aquí se está debatiendo muy abiertamente yo he estado en una mesa donde en un encierro de mujeres en el textil la mujer salía para hacer la comida porque en casa no hacía la comida nadie entonces estaba encerrada salía hacía la comida y volvía al encierro son cambios que aprovechamos las mujeres y poco a poco iremos consiguiendo cuotas por parte de los hombres que cambien que mejoren y que crean de verdad que la igualdad les favorece y por parte de las mujeres imponernos y buscar hombres que nos respeten porque también las mujeres tenemos que dejar a los que no nos respetan me queda igual la última ya porque ya andamos fuera de tiempo y hay otra mesa que tienen que contestar yo voy a ser verdaderamente breve y simplemente quiero comentar primero quiero daros las gracias porque creo que ayudáis a contextualizar un fenómeno que normalmente es examinado desde parámetros exclusivamente morales y del presente y no se pone en relación con su momento histórico lo que parece fundamental para la gente que se dedique a la historia y por otro lado la pregunta es muy sencilla normalmente yo creo que en el caso de ETA y quería preguntar tanto a Emilio como a José Manuel como que su ideología en el caso de los autónomos quizás más su aspecto más doctrinal de teoría queda como distorsionado ¿no? un poco por toda la parte más de la acción violenta etcétera y mi pregunta es muy sencilla es ¿qué se leía dentro de las organizaciones? esa es mi pregunta ¿leíais textos? ¿qué textos trabajabais? ¿cuáles eran los referentes teóricos? pues bueno tenéis un turno de intentar ser los más breves posible no sé del FRAC ya habéis hablado si queréis hacer algo un poco breve pero una frase una de las entrevistadas del FRAC se llama Mónica lógicamente es el nombre de guerra y participaron en un comando con la pistola en la mano tracando lo que hiciera falta por ejemplo ¿vale? yo por las mujeres del FRAC mira yo en mi experiencia había pocas mujeres en la organización y las mujeres hacían pues lo que hacían lo mismo que los hombres no había ninguna diferencia entre hombres y mujeres o sea había como es de función ¿cómo se llama? de la capacidad y cuando entraban y como entraban pues eran miembros de comandos y cuando llegaban yo lo que he controlado fundamentalmente yo enseguida yo mi militancia ha sido por así decirlo en Francia ¿no? en Francia yo me dedicaba tenía mucha relación con todos los militantes que llegaban y sabía más o menos en qué trabajaban todos los militantes y las militantas entonces las militantes eran miembros de comandos y las militantes también se dedicaban como se llama a labores de propaganda a cualquier labor lamentablemente bueno la cuestión era que sí es cierto como se llama yo no he conocido ninguna dirigente o sea ninguna mujer que haya sido dirigente no digo yo de que las mujeres no hayan sido capaces a ser dirigentes por la razón que sea por la razón social pues éramos los hombres los que decidíamos de qué persona nos decíamos a qué personas podíamos nos parecían bien entonces no es porque no es que se consideraba que la mujer era la señora que tenía que limpiarnos y que fregarnos aquí en la militancia generalmente la militancia cuando llegaba había gente como se llama que acababan de salir de sus casas que no sabían hacer nada fuesen tíos o tías y esas tíos y tías pues se hacían mayores en Euskadi Norte ha habido gente militantes que eran muy buenas y que han tenido un cierto grado de responsabilidad no no pudieron llegar a de lo que yo he conocido ni tanto ni en Euskadi ni lo he visto en Euskadi o Esquerra o en EIA o en ETA Político Militar ha habido muy pocas mujeres que han tenido cargos de importancia pero las mujeres militaban y tenían como se llama las mismas responsabilidades que teníamos el resto de los hombres se oye si ya muy brevemente para el caso de ETA Militar remito a los trabajos el de Hamilton que ya es clásico casi y el mucho más reciente de Suleñez Rodríguez entre otras en el que recogen muchos testimonios y ya lo que bueno yo en este momento no añado más ¿ahora? sí vale que para el caso de ETA Militar remito a los trabajos de Hamilton que es casi clásico ya y el más reciente de Suleñez Rodríguez entre otras y es si deberían estar en esta mesa exponiendo porque han recogido muchos testimonios y luego respondiendo a tu pregunta con los pactos de la Moncloa en el caso de Casi ETA Militar que lo teorizan expresamente para ello significa el punto de no retorno a la dictadura significa el punto en el que la oligarquía ha encontrado el pacto social que buscaba después de las elecciones y en el que deciden precisamente que ahora hay que utilizar la violencia mucho más que nunca porque ya no hay ningún peligro de que la dictadura vuelva en el caso de ETA Militar y Cás lo teorizan así respondiendo a algunas de las preguntas intento hacer un vínculo no solo Federico Kraikwit también Maximeoni desde Córsega o Robert Lafford de Occitania y toda una serie de teóricos que alimentan los movimientos de liberación nacional y los grupos armados en su conjunto en unos más que otros y después hay conceptos transversales como frentes nacionales interclasistas dirigidos por partidos marxistas viabilidad de la lucha armada colonialismo interior dependentismo la influencia del tercer mundismo es algo que arregla en muchos de los proyectos el caso andaluz el caso canario sí muchísimos más he intentado hablar de tres estoy intentando abordar muchísimos más dentro de muchos territorios también hay más de un grupo y después hay muchos grupos menores que es muy difícil seguir la pista haciendo mucho me encontré el Fraba que es frente revolucionario antifascista Pascar Anogué aragonés tiene un atentado en Zaragoza no sabes que hay detrás no sabes si tiene continuidad o si no hay muchos grupos menores que reivindican atentados y cuesta seguirles pero si es un fenómeno y además el hecho de que cuando un grupo armado generalmente no viaja solo en su camino tiene todo un movimiento detrás y sobre todo una estructura movimentista de frente estudiantil frente juvenil frente de masa sindicato obrero no sé si he respondido a los tres o cuatro que han aludido a mí yo quisiera hablar sobre el tema de la violencia revolucionaria no le voy a llamar de otra manera porque y bueno no estoy muy de acuerdo con lo que es Panteo y voy a explicar o intentar explicarme hay dentro del marxismo-levinismo una crítica clásica al militarismo y al belicismo no voy a entrar en eso estamos de acuerdo ni militarismo ni belicismo sin embargo la posibilidad para los oprimidos de levantarse en armas en armas o sea matando físicamente contra el opresor contra los opresores es una cosa que se ha presentado a lo largo de toda la historia movimientos nacionales movimientos obreros y en muchísimos más hoy en día hay una tendencia generalizada de decir que todo lo que ha sido armado era no solamente inútil porque se podía haber llegado con la reforma sino que además era extremadamente peligroso porque se ganó un movimiento armado siempre termina trayendo un totalitarismo y una negación de las libertades personales de las libertades de la gente y luego además de todo que la gente que practica la lucha armada necesariamente tiene problemas que bueno pues la gente está muy entusiasmada hoy en día con cosas que a mí me vienen muy anchas o sea el psicoanálisis la can la sociología un poco de antropología y te sale con todo eso un poquitín mezclado que toda esa gente necesariamente cuando toma las armas hay algo que hay dentro no anda bien yo personalmente estoy en contra de ese tipo de explicaciones yo pienso que hoy en día estamos en una situación en la cual pregonar hoy en día que había que coger las armas contra el gobierno del español por ejemplo es una barbaridad estratégica no hay condiciones para eso pero no estoy en absoluto seguro de que con la evolución que tiene actualmente el capitalismo el sistema que se va creando etcétera la condena global que se hace de la lucha armada no sea un instrumento de venganza y de dominación creo que hay que resistirse a aceptar que eso es simplemente una verdad eterna que la lucha armada en política está mal que lo tengo citado a dos autores cuyos nombres no voy a repetir que ahí me cuesta cantidad leer porque tienen necesariamente cada tres páginas decir el asesinato la sed de sangre impone y sin ninguna necesidad y cuando en un trabajo académico leo esas cosas una vez cada tres páginas cuando no es treinta en cada diez a mí me resulta verdaderamente increíble que a nivel hoy en día de la investigación histórica sobre el problema de la violencia revolucionaria se haya introducido un factor de control ético sobre lo que se escribe que corresponde a la ley de víctimas del PP aplausos 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 aplausos